¡Suscríbete al canal! Tengo un soplo cojonudo para ti. El número 5 es la del FED. Lickety Split. No veas cómo corres, Apotra. ¿Quieres apostar? El último soplo bueno que me diste me costó una semana de sueldo, Pedro. Venga, es distinto. 100% garantizado. No puede fallar. Sí, ya. De acuerdo, me apunto. ¡Qué es directo! ¡Eh! No lo lamentarás. ¿Pero a ti qué coño te pasa? ¿No haces nunca lo que te dicen? No tienes que seguirme como un perrito faldero. Le pido disculpas por mi comportamiento en la comisaría. No pretendía ser desagradable. ¡Qué fuerte! Lo de hacer de adulador lameculos también está en tu programa. Los de Ciberlife siempre están en todo. ¡Aquí! ¿Qué tienes? Ah, gracias. Me muero de hambre. Sí. No te dejes eso aquí. Ah, ni de coña. Me sigue a todas partes. ¿Lo ves? No te dejes eso aquí. La gente se busca la vida como puede. Mientras no hagan daño a nadie. No me meto. ¿Hay algo que quieras saber sobre mí? Claro que no. Bueno, sí. ¿Por qué te hicieron con esa pinta de imbécil y con esa forma de hablar? En Ciberlife nos diseñan para trabajar en armonía con los humanos. Mi forma de hablar y mi aspecto se diseñaron con el fin de facilitar mi integración. Pues la cagaron. Esta mañana, cuando perseguíamos a los divergentes, ¿por qué no quiso que cruzara la autopista? Podrían haberte matado. Y odio rellenar partes de equipamiento dañado. Debería contarle lo que sabemos sobre los divergentes. Me has reído a la mente. Adelante. Sospechamos que se produce una mutación en el software de algunos androides que los lleva a emular emociones humanas. En cristiano, por favor. No es que lleguen a sentir emociones, sino que se ven abrumados por instrucciones irracionales que los llevan a comportamientos impredecibles. Las emociones siempre lo jodan todo. Los androides no son tan distintos a nosotros. ¿Ya has tratado con divergentes? Hace unos meses, un divergente amenazó con saltar de una azotea con una niña. Fui capaz de salvarla. Así que has estado haciendo los deberes. ¿Sabes todo lo que hay que saber sobre mí? ¿Sabes todo lo que hay que saber sobre mí? Me informan de que hay un posible divergente. Está muy cerca de aquí. Deberíamos ir. Le dejo que termine de comer. Si me necesita, estaré en el coche. Conor, ¿te has quedado sin batería? Perdone. Estaba haciendo un informe para CyberLife. Bueno, ¿y piensas quedarte en el ascensor? No. Voy para allá. ¿Qué sabemos de este tío? No mucho. Solo que un vecino dijo que oyó ruidos extraños que venían de este piso. Se supone que nadie vive aquí, pero el vecino dijo que vio a un hombre... ...con un LED bajo la gorra. Ay, Dios. Si tenemos que investigar cada vez que alguien oye un ruido extraño, necesitaremos más personal. ¿De verdad estabas haciendo un informe en el ascensor? ¿Con solo cerrar los ojos? Correcto. Joder. Ya podría hacerlo yo. ¿Hay alguien en casa? ¡Abran! ¡Policía de Detroit! ¿Detrás de mí? Sí. ¡Abran! 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 ¿Pero qué coño es esto? Dios, cómo apesta este lugar. El carnet de conducir es falso. Genial, no hemos venido en balde. RT. Pueden ser unas iniciales. ¿Puso sus iniciales en la cazadora? Eso lo hacen las madres de los niños de primaria. ¿Pero qué? RT. Pueden ver. RT. Pueden ver. Necesito aire fresco Su LED está en el lavabo No me sorprende que fuera un androide Ningún humano viviría con esas putas palomas ¿Sabes lo que significa? RA9 Escrito 2471 veces Lo mismo que escribió el androide de Ortiz en la pared de la ducha ¿Por qué les obsesiona tanto eso? Parecen laberintos o algo parecido ¿No? 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No sabemos luchar. Robaremos lo que necesitamos, sin luchar. Solo conseguiremos que nos maten. Tal vez. Pero es mejor que esperar aquí hasta que nos apaguemos. Cuenta conmigo. Quizá merezca la pena. Vale. Me apunto. Gracias por ver el video.